Saludos cordiales señoras y señores, esta es mi humilde opinión sobre este tema que ha ido causando impacto en los medios de comunicación, en específico la radio puertorriqueña, es la salida del Molusco y todo su grupo del programa Molusco y los Reyes de la Punta. Resulta que ayer día 14 de febrero fue el último programa, hicieron un programa muy emotivo, se despidieron, bla bla bla, lloraron, se rieron, gozaron, pero hoy día 15, como es de costumbre en su podcast en Molusco TV, un canal en YouTube que tiene 2.44 millones de seguidores, de suscriptores, el Molusco junto a Héctor José Torres, conocido en el argot deportivo, de la narración deportiva como The Playmaker, hicieron un podcast hablando sobre los futuros planes, la salida, el Molusco habla por primera vez que realmente fue lo que propició que él saliera de SBS con su programa, y con él se llevara otro programa que él también producía, que se llama La Garata de la Mega, que precisamente manejaba y mantenía muy hábilmente The Playmaker. Hasta ahí vamos bien. Resulta que el Molusco, señoras y señores, en ese podcast que hizo a través de YouTube junto a Héctor José Torres, habló de las verdaderas razones por las cuales no había renovado contrato, que de hecho, él mismo dijo que llevaba meses tratando de sentarse a negociar el contrato nuevo, pero no había tenido éxito en esta ocasión, por fin se sientan, pero la gerencia de SBS le hace una proposición bastante fuera de lo normal. SBS Puerto Rico, SBS, el conglomerado de emisoras, SBS que preside Raúl Aralcón, le solicitaron que para continuar con sus proyectos en La Mega, él debía entregar a la emisora el 50% de las ganancias de los ingresos de todas sus redes sociales, y a nuestro entender, la más que está generando ingresos es la de YouTube, por la forma en que YouTube monetiza, ¿no? Y Molusco habló sobre ese particular. Y vamos definitivamente a escuchar y ver a Jorge Pavón, cómo él explica que fue creciendo su canal en las redes, en YouTube, fue creciendo su negocio, su modelo de negocio fue creciendo, y fue dejando atrás lo que él entiende que es la radio. Él mismo explica que la radio ya no es económicamente tan atractiva como lo pudo haber sido, y que el futuro para él está en lo digital, que es a través de las plataformas, en este caso YouTube, Instagram, TikTok, y todo lo que conlleva las redes sociales. Vamos a ver ese momento en que el Molusco hace una analogía de lo que él entiende que es su negocio y el negocio de SBS que preside Raúl Alarcón. Vamos a ver. Tú montas mañana un negocio, tú montaste un negocio, para tener tus propias cositas, ya tú tienes tu trabajo, pero montaste este negocio para tener tus cositas, y el negocio empieza a crecer, empieza a crecer, y tú estás trabajando aquí, y el negocio empieza a crecer, y tu trabajo está aquí, y el negocio empieza a crecer, más arriba del trabajo que tú tienes ahora mismo. Tú amas este trabajo, respetas este trabajo, pero este negocio donde tú tienes full time, literalmente no tiene nada que ver con este, porque aunque lo más seguro es similar, son completamente distintos, se manejan distinto, formato completamente distinto, pero ¿qué pasa? A ti se te vence el contrato de este trabajo full time, y ya tú tienes este negocio tuyo aquí. El dueño de este negocio te está pidiendo el 50% de tu negocio, porque sí. Te ofreces un billete para que te quedes, pero si no me das el 50% de aquí, no te quedas aquí. Pues yo le dije, quédate con tu negocio, yo me quedo aquí. Me duele, porque de aquí yo salí, pero esto no es una dictadura. ¿Cómo que el 50% porque sí? Y ese es el formato que quieren establecer con todos los talentos de esta estación de radio, SBS. Todos los talentos que tú escuchas hoy en el aire, firmaron un acuerdo para quedarse con el 50% de tus redes sociales, de lo que tú, eso no va a pasar nunca en la vida. The Playmaker va a continuar con un programa que se va a llamar La Garata, ya que la marca La Garata es propiedad de Molusco, a través de Molusco TV precisamente, de una hora de duración, según anunciaron ambos en ese podcast al que estamos haciendo alusión. La Garata de La Mega, ahora pasará a ser La Garata de Molusco TV y van a transmitir una hora todos los días de lunes a viernes con el mismo concepto que tanto éxito le ha dado por 13 años, básicamente 13, casi 14 años de duración de ese programa en FM, un programa único de deportes en la banda FM que ha tenido éxito, que ya todos conocemos. Entre marzo y principios de abril vamos a estar estrenando el estudio nuevo, pero estamos haciendo un refugio, este aquí, cerca, un estudiocito para entonces sentar La Garata, los muchachos, y todos los días hacer una hora, literalmente, ustedes están una hora en el aire, si quitan los comerciales es una hora, hacemos una hora diaria con los muchachos, pam, o sea, los muchachos van a estar al aire, o sea, van a estar aquí, lo van a estar viendo, los clips en Instagram, en La Garata, incluso van a tener hasta más visibilidad porque les voy a poner todo en mi... tenemos un buen plan, o sea, no somos unos locos, tenemos un buen plan y lo que siga surgiendo, ¿no?, más adelante. Cuando comenzó el Molusco con el podcast, hablando sobre los pormenores que lo habían llevado a despedirse de la cadena o del conglomerado de estaciones SBS, el Molusco habló sin pelos en la lengua, habló sobre diferentes temas, diferentes cosas, y advirtió, advirtió, entre otras cosas, que donde quiera que él se meta, los desvíes se van a arrepentir del día 14 de febrero del 2024. Donde quiera que yo me meta, donde quiera, se van a arrepentir del 14 de febrero del 2024, porque no tienen ni idea con lo que venimos, digitalmente hablando. No tienen ni idea, porque no conocen. Y les digo más, el negocio que yo pude haber hecho con ellos, les iba a dejar mucho más dinero. Y vamos a crear un modelo de negocio completamente distinto, que era beneficioso para ambas partes. Yo estoy dispuesto a sacrificar mi salario de la mega, en un momento histórico de mi vida, por proteger el patrimonio de mis hijos. Porque yo no sé si mis hijos van a correr esta vuelta tarde o temprano, no sé si mi hija se va a meter aquí, no sé si mi hijo, más seguro no lo hagan, pero más seguro sí. Yo no lo sé. Pero se van a arrepentir por querer ser no vidente en un momento que tenían que ver. No quisieron escucharme. Si algún día hay una estación de radio, me da una oportunidad para estar en las tardes. van a sentir el verdadero torique. Señoras y señores, vienen cambios, vienen cosas grandes, la radio está en decadencia, lamentablemente es una realidad. La situación dentro del medio tradicional no es la mejor. Cada vez más recursos son destinados a las plataformas digitales en términos de inversión en publicidad. Y esto, señoras y señores, ha ido haciendo un cambio dramático dentro del medio de comunicación. El Molusco ha crecido tanto en popularidad que ya cuesta más de lo que costaba posiblemente. No estuvo de acuerdo con la sugerencia o la propuesta que le hace la gerencia de SBIES. Y simplemente y llanamente decide dejar el programa, decide no renovar el contrato, no acepta las propuestas de un 50% de todo lo que generen las plataformas digitales de Jorge Pavón, conocido como El Molusco, y todo lo que conlleva Molusco y los Reyes de la Punta y La Garata, que, según dijo El Molusco, tienen grandes proyectos junto con todos los que hemos mencionado aquí. en sus plataformas digitales. Los cambios siguen en la radio, los cambios siguen a nivel global en términos de comunicaciones. Eso es el futuro, señoras y señores. Y no es el futuro, es el presente de los medios de comunicación. Lo dijo Junior. Esta es mi humilde opinión.